Música No queremos imaginarnos una Venezuela dirigida por un Henry Falcón La Venezuela de Henry Falcón sería un desastre Para mi la Venezuela con Henry Falcón sería un caos Llegaría el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones que vendrían a poner las garras a los recursos del país Un capitalista más que no tendría humanismo con todo nuestro pueblo Que todo aquello que nuestro comandante Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro han venido logrando en todos estos años se acabaría Van a privatizar todas las instituciones y el pueblo va a pasar miseria No queremos a Henry Falcón, no queremos a la Cuarta República No queremos el Pacto de Punto Fijo, no queremos a Trump en nuestra tierra venezolana Por lo tanto, Henry Falcón, ve a ofrecer dólares a Estados Unidos Ve a hacer tu campaña allá a Estados Unidos Pero Venezuela de respeto Desde el pueblo del Vía Vamos los revolucionarios Le pido de todo corazón al presidente Maduro Que venza la guerra económica Que la organización popular sea tomada en cuenta desde todos los niveles de todos los espacios Continúe con el pueblo, que el pueblo es sabio Y el que lo va a ayudar a continuar con este proceso revolucionario y socialista Mano dura contra esos especuladores y bachakeros que están acabando con esta economía Por favor, cierren las fronteras Creo que por allí es donde se está yendo todo nuestro trabajo Como mujer le pido a mi comandante Nicolás Maduro Que ponga manos duras Dentro de los organismos hay mucha burocracia Donde el pueblo no puede llegar si no tiene una palanca Queremos una Venezuela donde se resuelvan los problemas Donde verdad la comuna sea la comuna Donde verdad el pueblo sea el que tenga las leyes El que las dirija Nicolás, mira ahora más a las bases Mira más ahora a la comuna Mira más ahora a los CLAS Mira más ahora a las organizaciones sociales Y de allí vas a sacar los hombres y los mujeres Que te vamos a ayudar a llevar este país adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!